¿Qué tal Luis Horacio? Muy buenas tardes, los saludos a ustedes a esta hora de la tarde en inmediaciones de la clínica Prado aquí en el corazón de Medellín, hasta donde nos hemos trasladado debido a las denuncias, precisamente por inseguridad en este sector del centro de la capital antioqueña. De acuerdo a los vecinos de la zona, a los habitantes de este lugar, pues se han incrementado los hurtos en los últimos días, sobre todo en horas de la noche y por eso pues nos hemos trasladado a este sector para darle a conocer a ustedes cómo está la situación, cómo se vive aquí en este sector del centro de la capital antioqueña. Hace pocos minutos hablamos con la gente y esto fue lo que nos dijeron. Como el sector es más bien solo, se vienen de otras partes a atracar la gente en motos, inclusive a pie, y sí, está circulando mucha inseguridad, demasiada aquí en el sector de Prado Centro. En esa parte de allá sí roban mucho, después de la licorera para acá, ahí se han atracado mucho. Inclusive colocaron estas cámaras, pero eso de todas manadas pasan las cosas y eso no pasa por percibido. Lo que ustedes están viendo es una de las cámaras de seguridad que ha dispuesto la alcaldía de Medellín y la policía metropolitana, precisamente para tratar de evitar que se sigan registrando hechos como los que denuncian los habitantes de esta zona. Por eso también hemos hablado con las autoridades y esto es lo que nos dicen sobre la seguridad en el sector. La policía metropolitana del Valle de la Borrada ha venido realizando una serie de operativos para contrarrestar estos hurtos que se han venido presentando en este sector del centro. Tenemos alrededor de cuatro capturas por hurto en el sector. También esto hemos realizado planes de control, puestos de control con personal propio de la estación. Recordemos que por disposición de la alcaldía de Medellín, por mandato del alcalde Federico Gutiérrez, pues el centro de la capital antioqueña es intervenido por la policía y se está adelantando un plan especial para evitar que se sigan incrementando los hurtos, sobre todo en zona residencial. La información que tenemos por el momento, siga usted con más, Luis Horacio. Feliz tarde.